Bueno, pues me ve muy bien acompañado por el espíritu de José María Silva, por este cabezudo que seguro que muchos de ustedes ya han visto y los que no, pues bueno, pueden ver y juzgar que es casi un calco de nuestro añorado José María Silva. Tenemos con nosotros acompañándonos para hablarnos de este homenaje que se le ha rendido a sus dos hermanos, a Juan Cruz y a Reyes. Muy buenas tardes, ambos bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, esto era algo que tenía que llegar más tarde o más temprano, pero este homenaje había que hacerle. Sí, vamos, yo creo que el homenaje es hacerle un cabezudo a su imagen y semejanza, cosa que fue idea de aquí de Reyes, y luego lo que él comentaba muchas veces, dice, si me reencarno alguna vez, que sea encabezudo. O sea, que en el fondo era un deseo que tenía. Sí, porque siempre ha sido muy de música, de fiesta en la calle, y qué mejor fiesta en la calle que eso, pues esto, que suponemos que lo sacaremos en fechas señaladas, aquí en nuestra capital. Habrá mucha gente que estará deseando verlo, efectivamente, para volver a revivir esas sensaciones, ¿no? Oír la dulzaina y ver a José María Silva. Reyes, ¿cómo surge y, sobre todo, llega a materializarse esta idea, este homenaje? Bueno, pues la idea la teníamos desde hace tiempo. Lo que pasa es que vi, no sé si en Facebook o no sé dónde, un gigantón de la bordeta, que estaba súper bien hecho, que me encantó, y dije, yo quiero que me haga este señor, que me haga un cabezudo. No pudo ser por las circunstancias, pero sí que encontramos otro por mediación de un amigo nuestro, Jaime Herbas, que le tengo que inventar, porque sin él no hubiese sido posible hacerlo. Y conocí a un constructor en Cardona, provincia de Barcelona, y nos enseñó unas fotos de cabezudos con el señor, el original, y es que estaban súper bien hechos. Entonces dije, pues mira, pues adelante, vamos a hacerlo. Lo llevé en secreto, porque, muy secreto, o sea, porque este señor, hasta la semana antes de presentarlo, no se enteró que lo teníamos. Y verlo la víspera. Eso, sí. Y es que, si empezamos pensando que íbamos a hacer un crowdfunding, tal, no sé qué, pero dije, mira, no, yo quiero un cabezudo que sea mío, porque si es un crowdfunding parece que es de más gente, entonces yo necesitaba que fuese algo mío, que se hiciese más fácilmente, porque al hacerlo solo dos personas, que no se tiene que poner nadie de acuerdo y tal, es más fácil, y entonces dije, mira, para adelante, vete haciéndolo y tal. Lo íbamos a haber presentado hace dos años, porque hacemos una juntada, que llamamos nosotros de músicos de toda la región, y regiones aledañas, como diría mi hermano, y como ha habido pandemia, pues no se ha podido hacer. Entonces hemos tenido más tiempo para hacerlo, porque este ya lo hubiese podido presentar un año antes, lo que pasa es que quería que fuese en esa fecha señalada, porque iba a causar sensación en el ambiente donde lo hemos presentado. Y así ha sido, ¿no? Comentaba Juan Cruz, el día antes, hasta el día antes no lo vi, y qué sorpresa, qué sensación al verlo, ¿no? Bueno, bueno, impresionante, impresionante. Y esto es el momento de la presentación pública, ¿no? Sí, cuando, claro, ahí yo creo que lo que más dice es las caras de la gente, porque, porque vamos, al final es una juntada de amigos y, bueno, yo creo que menos los más próximos, no se lo sabía nadie, y vamos, yo creo, bueno, ahora mismo se me están poniendo los pelos de punta. Todos conocedores. Claro, mira, bueno, las caras, las caras de la gente, las caras de la gente lo dicen todo. Claro, bueno, seguramente si, como comentaba, sale en fechas señaladas por Palencia, seguro que más de una cara así nos vamos a encontrar. Pues la cara, claro, la gente alucinando, es que es como si hubiese vuelto a José María a recordar... Mira, charcos, charcos de lágrimas. Es normal, es una figura que ha sido muy importante y muy relevante, ojo, en Palencia, pero también más allá de nuestras fronteras, ¿no? Sí, bueno, yo qué sé, yo creo que por su carácter era conocido, yo creo que en todos los sitios. No pasa desapercibido. No, no, efectivamente. O sea, fuese donde fuese, en algunos sitios le podía caer a alguien mal, pero o le caía muy mal o le caía muy bien, pero desapercibido no pasaba, nunca. Era de esas personas que dejaba huella y encima, en este caso, tirando de algo muy nuestro y muy identitario, ¿no? Sí, yo creo que su pelea siempre ha sido, vamos, porque la música tradicional se mantuviese y de hecho, bueno, pues ahí hemos estado yo creo que siempre, desde que llevamos tocando, que son muchísimos años, y sobre todo, pues mira, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, la de los gigantes y cabezudos, ahí, mira, en este vídeo está Tino, de los Melgos, que nos dejó hace año y poco, con 98 años, que fue un compañero, pues eso, otro compañero, mira, aquí no está José Mari tocando, pero bueno, pues muchas veces hemos sido, pues hemos tocado con los gigantes y cabezudos en Palencia. Era algo como muy esperado también en San Antolín y en esas fechas señaladas, ¿no? También en las Candelas, en esos días en los que la Dulzaina resuena por las calles de Palencia. Efectivamente, yo creo que ahora tiene, la Dulzaina tiene un, está viviendo una época de auge, está viviendo un, pues eso, pues una época de que hay mucha gente muy buena haciendo muchas cosas, pero yo soy de la opinión de que todavía tiene que tener, la Dulzaina tiene que tener su sitio, y su sitio son las fiestas populares y las fiestas tradicionales, y sus, y las mañanas y las mañanas de las fiestas pasacalles, procesiones, ese es su sitio. Se pueden hacer, hay gente que está tocando a Bach y a Mozart y a Vivaldi y cosas de esas. Es curioso porque parece también que ha costado llegar hasta aquí, ¿no? Hasta este punto. Me da la sensación que le pudo ocurrir a José María, ¿no? Era el tener que predicar y no encontrar a lo mejor, precisamente, la mejor de las respuestas, ¿no? No, bueno, predicando... No, bueno, predicando... No, bueno, predicando... Eh, predicando llevamos mucho tiempo, yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo, vamos, yo hablo también por mí porque me dedico a ello profesionalmente, que es así, y yo creo que es muy duro, es muy duro dedicarse a ello, casi como apuesta, o sea, es una apuesta para decir, yo quiero dedicarme a esto y vivir de esto. Casi nada. No, no, y bueno, se hace complicado. Se hace complicado. Claro, lo luchó y lo peleó mucho tiempo José María, decíamos que dejó huella, ojo, no solo en los profesionales, no solo en los músicos, en el sector, ¿no? sino en muchísima gente, ¿no? No, imagino que cuando se nos fue, en 2013, no solo eran músicos los que sintieron mucho, además, que se nos fuera José María. Bueno, eh, mira, no te hemos pasado el vídeo porque eso ya es... Va personal. Entra, claro, entra dentro de lo personal, pero cuando falleció no le hicimos un entierro, lo primero no teníamos ni el cuerpo, porque eso igual no lo sabe la gente, pero lo donamos a la ciencia. Y lo que hicimos fue, a las puertas del tanatorio, un tipo festival que no sé si duró tres horas o algo así, no sé cuánto duró. Tenemos dos vídeos enteros grabados con todas las actuaciones que la gente o habían recitado una poesía o cantaba, porque había gente de todos los sitios, o sea, había gente de un montón de sitios. Entonces, unos habían venido con los instrumentos, otros habían venido... Había gente que no les apetecía tocar ni les apetecía nada, pero ahí estaban. Pero había mucha gente que eso que hizo lo que sabía hacer y lo hizo como si fuese un festival improvisado, que además contamos con la ayuda de su delegado del gobierno de entonces, que nos cortó la calle, porque tuvimos la suerte que en el tanatorio solo estábamos nosotros, con lo cual a las puertas del tanatorio hicimos, ya te digo, pues igual tres horas nos duró o más, ya no lo sé, es que no sé hasta cuándo estuvimos, pero fue una cosa espectacular, la verdad. Eso da la talla del cariño que se le tenía venir gente de más allá de nuestras fronteras, tanta gente y mostrarle su cariño de esa forma. Ahora lo que queda es el recuerdo, afortunadamente podemos tener este cabezudo para tenerle más presente, más fresco y sobre todo intentar, como él, mantener su legado, que en el fondo es el legado de nuestros antepasados, que no es fácil tampoco, pero... Y vamos, yo creo que mantener sobre todo eso, nuestras tradiciones musicales, nuestra dulzaina como instrumento nuestro y como, bueno, intentando revitalizar, darle calidad, darle, yo creo que la importancia que se merece. Estamos viviendo en una época en la que se da mucha importancia a todo lo global, estamos viendo un show cookiness para casi todo y estamos viendo food trucks y estamos viendo no sé qué y festivales de no sé qué y cada vez se nos está poniendo, yo creo que más duro, más duro por la globalización terrible a la que estamos sometidos musical y culturalmente. Sí, se importa, todo lo que nos parece así grandilocuente o tal, se importa, pero luego lo nuestro no lo aprecian, que eso pasa mucho en Palencia. Bueno, creo que por desgracia pasa en más sitios. Esperemos aprender la lección y aquí, en la media de lo posible, intentar luchar por mantener nuestras tradiciones, todo nuestro legado y que quede muy presente no solo el sonido de la dulzaina, sino de todas nuestras tradiciones. Juan Cruz, Reyes, muchas gracias a los dos por haber venido y por habernos traído a José María aquí con nosotros a pasar la tarde un ratillo. Nada, muchísimas gracias y ya sabes dónde estamos, para lo que queráis. Lo mismo digo, ahí dejamos el guante. Nos vamos unos minutos a publicidad, muy poquito tiempo enseguida en lo que organizamos aquí y nos ponemos con el concurso, no se vayan.